Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 25 de septiembre, son las 8 de la noche con 32 minutos y vamos a actualizar la situación de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Pero antes, vamos a informarle para el día de mañana, mañana 26 de septiembre, en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID estarán en las siguientes colonias. Colonia Altos de Independencia, Colonia Cerro Grande, Colonia Melgar Castro y Colonia La Era. Mañana 26 de septiembre, abra sus puertas para que los brigadistas le atiendan a usted y su familia. No ponga en riesgo su salud saliendo si no tiene necesidad. Espera las brigadas contra el COVID. Y este día 25 de septiembre, el Laboratorio Nacional de Virología nos informa el procesamiento de 1.026 pruebas PCR, de las cuales 647, sí, 647 han resultado positivas, 379 negativas. Veamos de dónde son estos nuevos casos. 140 en el Departamento de Francisco Morazán, 122 en Copán, 116 en Colón, 84 en Ocotepeque, 52 en Lloro, 82 en Santa Bárbara. Usted puede ver en el mapa la distribución de los 647 nuevos casos. Y nos informa el Laboratorio de Virología la confirmación de 11 fallecimientos en el Departamento de Cortés, 4 en Choluteca, 3 en Francisco Morazán, 3 personas en Atlántida y una persona en el Departamento de Ocotepeque. En cuanto a las hospitalizaciones, continuamos en un descenso de hospitalizaciones, pero eso no significa que hay que confiarnos. 694 hospitalizados a nivel nacional, 561 estables, 118 en condición grave y 15 personas en unidad de cuidados intensivos. Es el número que vemos que está disminuyendo, pero hay que tener siempre mucha precaución. Y una buena noticia, 1148 nuevos recuperados. Usted puede ver en el mapa una importante cantidad de personas que se han recuperado y han vencido esta enfermedad. En Choluteca, 421 personas han vencido esta enfermedad. En Cortés, 263, en Santa Bárbara, 75, en Copán, 67, en Olancho, 93, en Francisco Morazán, 43, en Atlántida, 44, en Islas de la Bahía, 95. Una importante cantidad de hondureños y hondureñas que han vencido esta enfermedad. 1,148 nuevos recuperados. Y tenemos un gran total de 25,728 compatriotas que han vencido esta enfermedad. Una cifra muy alentadora. Nos alegra 25,728 familias hondureños y hondureñas que han vencido esta enfermedad. Y en resumen, llegamos a 73,840 casos diagnosticados por pruebas PCR durante toda la pandemia, de los cuales más de 45,000 continúan activos. Esto significa el 62%. Más de 25,000 se han recuperado. Ya tenemos un 35% de compatriotas que se han recuperado han vencido esta enfermedad. Y los fallecidos, 2,271, que nos da una tasa de letalidad de 3,07%. Siempre recordamos, hay que tener mucho cuidado con automedicarse. Si usted tiene síntomas, no se automedique. Llame al 911. Siempre lo vamos a decir. 911. Hay un grupo de médicos capacitados que le orientará sobre qué usted debe hacer. Hay algo muy importante. Hay que ser responsables. En estos días hemos estado viendo algunas reuniones con aglomeración de personas. Evitemos las reuniones donde exista aglomeración. Sobre todo, una aglomeración donde no se mantiene el distanciamiento físico. Mire usted la importancia de mantener el distanciamiento físico y de usar siempre la mascarilla para evitar el contagio. En estos días se van a habilitar algunas actividades que han sido una tradición en nuestro país. Los deportes, por ejemplo. El día de mañana inician actividades deportivas. Pero de nada nos va a servir que los participantes, que los equipos sigan todas las indicaciones y sigan todos los cuidados con sus jugadores. Si nosotros en nuestras casas hacemos reuniones, nos aglomeramos, no mantenemos el distanciamiento físico y no usamos mascarilla. De ninguna manera. Eso todavía es un riesgo. No hemos vencido completamente este virus. Evitemos que estos espectáculos o que estas actividades deportivas sea una razón para que nos reunamos y que podamos nosotros tener riesgo en nuestra propia vivienda. Evitemos. Seamos responsables. Si vamos a tener una reunión, mantengamos el distanciamiento físico y usemos siempre la mascarilla. Eso para evitar el contagio. Y le recordamos. Para mañana 26 de septiembre, en el Distrito Central, las siguientes colonias estarán siendo visitadas por las brigadas contra el COVID. Colonia Alto de Independencia, Colonia Cerro Grande, Colonia Melgar Castro y Colonia La Era. Ahora las puertas a los brigadistas contra el COVID, para que usted no salga de su vivienda. Ellos llegan hasta su casa para atenderlo a usted y a su familia. A continuación, un importante mensaje del Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Continuaremos informándole. Dios bendiga Honduras. Hola, me llamo Paola. Tengo 16 años. Estoy en bachillerato y vivo con mi abuela Eva. Estos días de encierro han sido un poquito aburridos, pero trato de mantener mi cuerpo y mi mente ocupados. Quiero decirte que estés o no estés encerrada en tu casa y aunque tengas una familia que te cuide, puedes ponerte en peligro si no te pones pilas. Cuando estés en tus redes sociales y aunque parezca divertido, no des datos personales como tu ubicación ni subas fotos de las que puedas arrepentirte después. Y si en tus redes sociales está pasando algo que te hace sentir incómoda, nerviosa o preocupada, es mejor que se lo contés a una persona a la que le tengas confianza. Recordá que aunque te hayas equivocado, tu vida y tu seguridad son lo más importante. Este es un mensaje del Instituto Nacional de la Mujer.